¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una transmisión en vivo nueva. El día de ayer hicimos una transmisión y tuvimos bastante, bastante apoyo. Vamos a ver cuántos llegan en esta ocasión a esta transmisión que tenemos preparada para todos ustedes. El tema del día de hoy es fallos de combustión en motores TSI. Muchas veces hay falta de capacitación, se tiene miedo trabajar con estos motores. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las fallas? Lo vamos a analizar el día de hoy. Tenemos como invitados especiales al ingeniero Ricardo Osorio, que es el que nos va a impartir la clase del día de hoy. Y también a nuestro amigo Jorge del canal Autotech de YouTube. También ya tiene aquí su página de Facebook, Autotech. Así es que amigos, les pedimos de favor que apoyen con sus poderosos likes, con sus poderosas reacciones, compartan y regálenos ahí sus buenos comentarios. Si tienen dudas, escríbanlas y se les responderá. Ahí háganlo con confianza, claro, relacionado al tema que vamos a tratar el día de hoy. Pues les dejamos aquí los micros abiertos para que puedan empezar con esta conferencia. Claro, mis amigos, pues muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Saludos aquí a Gwen George también, que está aquí de Jacobo Sabludowsky. Y bueno, pues un gusto estar con ustedes. El día de hoy, más que clase, vamos a hacer una pequeña charla. Una pequeña charla que creo que es importante. Hay muchas personas entusiastas y emprendedores aquí en tu canal. Y se nos hizo muy interesante traerles estos pequeños temas. Y bueno, pues yo soy el ingeniero Ricardo Osorio. Tengo 14 años que estuve dentro de la marca. Y pues vamos a compartir un poco de la experiencia que estuvimos teniendo dentro de Volkswagen Audi SEAT. Soy instructor habilitado. y bueno, pues este, estamos impartiendo ahorita cursos. Nosotros somos, tenemos una empresa que se llama Tecnocar y nos dedicamos a la capacitación técnica, a formar técnicos y a la venta de equipos de diagnóstico de software. Y bueno, pues este, me gusta estar aquí con ustedes. Vamos a hablar un pequeño temita sobre los motores FSI, que este, hay muchos, muchas variantes de los motores FSI, TSI y todos estos motores. Pero la mayoría de estos motores tienen una, un común denominador. Y este, hay algo que también pasa sobre todo en los motores FSI, que es lo que vamos a estar aquí platicando, ¿no? ¿Qué tal, George? ¿Cómo ves? Sí, de hecho, está muy bien la plática, porque nos topamos cada problema y a veces, la verdad es que no damos con bola. Y pues bueno, este tipo de charlas y principalmente la capacitación. Nos sirve bastante ahí en, en los grupos, en los, en el grupo que, que ahí creo, usted, pues bueno, está funcionando muy bien. Realmente a veces, como dije en una transmisión, no hace mucho. Poco comento, pero mucho escucho. Y la verdad que uno aprende mucho, ¿verdad? De, de muchas personas y de las preguntas, ¿no? A veces no hay una pregunta tonta, simplemente un tonto que no hace preguntas. Entonces, las preguntas que se hacen ahí, me da mucho gusto que se contestan. Y porque, pues muchas veces las tiene uno también, ¿no? Más que a veces, pues también la penilla de uno. Pero, pues bueno, estamos para aprender todos, ¿no? Todos estamos en este, en este derrotero aprendiendo. Así es. Y recordarán aquí los amigos de Facebook, que hace unos meses atrás, les había comentado que estaba en un curso back, en el curso back exclusive. El mes pasado, el mes pasado, vimos motorización. Y el Inge Osorio está compartiendo información bien importante, que a veces no se le da importancia, que a veces decimos, es que no tiene nada que ver esto. O no creo que falle por esto. Y yo he aprendido muchísimo ahorita sobre estos motores, sobre estos autos. Normalmente nos quedamos con lo americano. Chrysler, Ford, General Motors. Y creemos que ya sabemos todo. Pero cuando vemos lo que hacen los alemanes, tan solo leer los diagramas de Elsa Wynn, como nos ha estado enseñando, o como nos enseñó el Inge, es otro mundo. Y por eso vemos la importancia de transmitirles a ustedes esta información, porque hay escasez. Y muchas veces no sabemos con quién recurrir. Y, pues ahí vamos a comentarles algo más adelantito. Así es que, pues, Inge, si no hay otra cosa que decir, George, podemos iniciar. Pues por ahí hay algunas preguntas también. Yo sé que estamos hablando del Grupo VAG, pero como es costumbre aquí en tu canal, Misa, pues te tienen algunas preguntas. No sé si quieras contestar alguna o algo, no hay problema. Estamos aquí también para apoyar al gremio, ¿no? En realidad. Y no sé cómo veas tú. Mira, dice aquí, Eulides Raffo, dice, tengo un problema con una Hilux, o Hilux 2002. El motor parado acelera bien, pero a la hora de andar no avanza. Y tiene servicio los inyectores y bomba y pila de gasolina nueva. Bueno, Eulides, habrá que ver primeramente si tienes códigos de falla. Es importante saber si hay algún código de falla. Necesitamos el escáner, necesitamos equipo. Y en el caso de la bomba, pues, hay pruebas que se pueden hacer de consumo. Podemos meter un manómetro para checar la presión. No solamente cambiar las cosas, ¿verdad? No sabemos por qué lo cambiaste. Si realmente no servían y ya funcionan, pero la falla persiste. O alguien te comentó, ah, es esto. Si no, ojalá es la bomba. No, pues no fue. Si no, ojalá son los inyectores. Entonces, habrá que revisar bien eso, amigo. Y, bueno, aquí Abel Cruz también nos manda saludos. Dice a los tres profesores desde Tepeji del Río y Francisco Vázquez, Pancho Pérez. Saludos desde California. Es lo que alcanzo a ver ahorita. Ahorita que haya más comentarios, los podemos seguir leyendo. Perfecto. Bueno, pues, vamos a entrar un poquito en materia. ¿Qué te parece, Misael George? Vamos a platicarles un poquito de estos motores. Los motores TSI en el grupo VAG son unos motores que tienen una tecnología que se llama Downsizing. Que esta tecnología lo que pretende es tener motores pequeños o motorizaciones pequeñas y generar grandes rendimientos con esas pequeñas motorizaciones. Ya es sabido por todos que, bueno, tanto Audi y el grupo anunciaron el cierre de la planta de motores a combustión interna. Pero, pues, todavía tenemos muchos en fabricación, todos fabricados ya previos. Entonces, ya vamos a estar teniendo motores a combustión interna y este tipo de motores TSI, FSI. Y, bueno, es un pequeño, una pequeña charla de alguna falla en específico que se llega a ocasionar en estos vehículos. Tenemos nosotros ahí en nuestro canal de Tecnocar Capacitación. Ahí, por ahí, a ver si puedes poner los links, mi estimado Misael. Para que vean, nosotros encontramos en un motor TSI 2 litros específicamente y el 1.8 también. Encontramos una prueba de compresión dinámica. ¿Cómo funciona esta prueba de compresión dinámica? Nosotros vamos a realizar una prueba de compresión, pero un poquito fuera de lo normal, de lo común que nosotros estamos acostumbrados a realizar. A darle 10 segundos y que no arranque el auto y verificar cuánto tenemos de compresión. Pero encontramos una falla en estos motores, una falla de combustión en este motor que nos empezó a sacar un poquito de canas verdes. Y se fue haciendo recurrente con algunos autos, por lo que encontramos también un detalle ahí. Y se notificó a la planta en su momento. Estos motores llegan a presentar fallos de combustión y pueden ser emitidos por varias causas, como ya lo saben. Unas son las bujías, algunas bujías de Platino y Lidium. Algunas bujías de este tipo, el grupo VAG, para los motores TSI, se supone que están diseñadas para soportar 60 mil kilómetros. Y de hecho, el manual de propietario indica que estas bujías se tienen que reemplazar a los 60 mil kilómetros. Sin embargo, estas bujías, al tener un rango térmico un poquito elevado, la porcelana viene muy expuesta. Y seguido, aunado a esto, bueno, pues generalmente este tipo de motores que montan los TSI y en el específico el 2 litros turbo, pues son vehículos de alto rendimiento y se recomienda usar gasolina premium, como nosotros la conocemos aquí en México. No sé si este detalle pase en algunos otros países, igual sería muy conveniente que nos comentaran ahí las personas que son de Centro, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, que nos comenten si es que les ha llegado a ocurrir o han sacado bujías de este tipo. Generalmente a los 30 mil kilómetros, estas bujías se llenan de ferrocidad, es decir, se ponen rojas. En la porcelana se pone completamente rojiza. Esto se debe a un químico que adhiere una ferrocidad en el combustible y esa ferrocidad se adhiere o oxida también en la porcelana, en la porcelana de la bujía y esto ocasiona fallos de combustión intermitentes. Pues ha llegado mucho, sobre todo arriba de los 20 mil kilómetros, casi ni llegan a los 60 mil kilómetros y requiere cambio de bujías. Esto fue un problema en algún momento dentro del grupo, porque pues obviamente en el manual de propietario indica que las bujías son, se reemplazan casi 60 mil kilómetros, pero bueno, pues ya, se tuvo que agregar una leyenda que dice que las bujías son elementos de desgaste y que tienen que ver también el tipo de combustible, la calidad de combustible que se le agrega al auto. Entonces, esa es una de las fallas comunes dentro de estos motores, que las bujías no llegan ni siquiera a los 30 mil kilómetros. Creo que no me dejaran de comentar, no me dejaran de engañar a algunos de sus compañeros que han quitado esas bujías y las observan así, tiene una razón de ser, eso tiene que ver con el combustible. La solución sería cambiarlas, definitivamente. Y los fallos de combustión son muy erráticos. Ahora, nos ha llegado a tocar el caso, que es el que les comentaba yo, en un motor 2 litros, que en específico un cilindro tenía la falla. Obviamente, pues realizamos todas las pruebas pertinentes, previas a empezar a reemplazar o a mover elementos. Siempre tratamos de hacer un diagnóstico bien. Entonces, al no encontrar nada en el diagnóstico que estuviera fuera de lo normal, empezamos a lo más fácil. Siempre hay que irnos de lo más fácil a lo más complicado. Lo más fácil, pues primero mover una bujía junto con una bobina. Entonces, recuerdo que en esa ocasión el fallo estaba en el cilindro 4 de ese motor. Y lo que hicimos fue cambiar la bobina al cilindro 3 y la bujía al cilindro 2. ¿Qué ganamos con esto? Verificar en fallos de combustión, en lo que fue bloques de valores, verificar los conteos que está teniendo el motor en datos en vivo, como le dicen ustedes. Nosotros decimos bloques de valores. Y efectivamente seguía, en algún punto llegaba a fallar el auto, pero no siempre. Llegaba a volver a marcar tanto el cilindro 4, como llegábamos a tener conteos en el cilindro 4. Entonces, con eso descartas que no tienes problemas con bujía, que no tienes problemas con bobina. Y, bueno, en ese tipo de motores es un poquito complicado tener acceso a los inyectores. Se tuvo que realizar, se tuvo que mover el inyector del lugar para poder garantizar que no teníamos un problema de ese tipo. Lo movimos de sitio y volvíamos en algún punto a tener fallos en el cilindro 4. ¿Qué tan confiables son los contadores de Misfire en el grupo VAG? Porque, por ejemplo, yo me topo GM, por ejemplo, es muy efectivo. Ford tiene sus cosillas. Chrysler a veces ni te da. Si te los da, pues ahí más o menos, ¿no? No. Como es en VAG. Aquí en el grupo es muy confiable. De hecho, es algo que vemos en los cursos. Ustedes dos ya participan en los cursos. Se los he dicho mucho. El bloque de valor más importante yo considero para el grupo VAG siempre es el bloque 2, el 0-2, porque ahí vamos a ver milisegundos de inyección, sobre todo, en el campo 2 o 3, dependiendo del vehículo. Y los campos 15, 16, porque eso nos dan los fallos de combustión en tiempo real. Son muy, muy, muy certeros. Volkswagen es muy certero en esa parte. Qué bueno que lo comentas, George, porque sí es muy certero en esa parte Volkswagen. ¿Cómo funciona? Creo que también sería muy importante comentarles a todos cómo funciona ese tema de los junteos de cilindros y cómo es que sabe exactamente qué cilindro es el que está teniendo un fallo de combustión en específico. Bueno, eso lo sabe por las mediciones del G40, G28. Para los que no están muy integrados a lo que es el grupo VAG, el G40 es el sensor de árbol de levas y el G28 es el sensor de cigüeñal. Y es una relación entre el sensor de detonación, porque él está realizando siempre mediciones, ¿ok? Vamos a entenderlo de una forma muy práctica y entender que el sensor de detonación todo el tiempo está emitiendo información, todo el tiempo, todo el tiempo, porque en el motor todo el tiempo hay combustión, todo el tiempo hay detonaciones, a todo momento está trabajando. Entonces, si alguien tiene la idea de que el sensor de detonación a algún punto manda un pico más alto y es como lo detecta la unidad de control, en realidad no. ¿Cómo lo detecta? Por tiempo. Sabe exactamente cuántos fallos, cuántos, cuántas detonaciones tendría que tener en cierto ciclo de trabajo, la unidad de control, ese equipo, ese, perdón, ese sensor de detonación o de picado, como le llamen algunos. Y en base a lo que es el tiempo del G28 y G40, puede saber exactamente qué cilindro tendría que tener, cuánto conteo de detonaciones en ese preciso momento. Si hubo más de lo común, porque eso puede suceder, o si hubo también ausencia de detonaciones. Pero eso lo hace por conteo de tiempo, o sea, es muy sencillo de entender. Es decir, el sensor, el sensor de detonación siempre está emitiendo la señal, pum, 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 pum. En algún punto, cuando existen detonaciones falsas, hubo más detonaciones. Y la unidad de control sabe sus mediciones, dice, ok, tendrías que tener tantas detonaciones según el G28 y según el G40. Entonces, exactamente en tiempo real le puede informar a la unidad de control quién es el que está teniendo un problema de conducción. Entonces, qué bueno que le pregunte a ellos porque sí, en la marca sí es muy específico, es un bloque de valor muy importante. Y ahí vamos a encontrar muchas fallas, siempre verifiquen el bloque de valor 15, 16 y vamos a ver un cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4, 5, 6, dependiendo la cantidad de cilindros que tenga el vehículo. Por ahí tengo una captura de Volkswagen, si me permites, ahí más o menos para ilustrarles un poquillo lo que estás mencionando. Vamos a compartir aquí la pantallita. Y este es de un Viro 2.0. Ok, ¿se alcanza a ver? Sí, ahí está. Perfecto, ok. Entonces, lo que estaba diciendo el Inge, vamos a ampliar esto, es más o menos esto. Este es el del árbol de levas, el G. Ok. Ok. Y este es el, perdón, este es del árbol de levas, perdón. Y este es del cigüeñán. Ok. La computadora está viendo un ciclo. Por ejemplo, aquí tiene uno delgadito, dos anchos, dos delgados, dos anchos, dos delgados. Entonces, digamos que de aquí... Aquí... Es un ciclo. Que es el delgado, dos anchos, un delgado, delgado. O sea, del delgado al delgado. Ahí son 720 grados. Y esto es lo que la computadora está observando. Y en su mayoría está observando a este G.A.E. A estos dos los correlaciona para el tiempo. Pero a este G.A.E., al del cigüeñal, está viendo la velocidad. Y es que podemos pensarlo como cada vez que comprime un cilindro y hay el disparo y la detonación, hay una velocidad que incrementa. Entonces, la computadora está viendo el incremento de velocidad del árbol del cigüeñal. Y cuando un cilindro no detona, pues en realidad sí se mueve hacia abajo, pero lo están cargando los otros pistones. Entonces, en realidad, ahí no hay un incremento de velocidad. Y eso es lo que está observando la computadora para determinar. Ah, mira, cuando disparé el cilindro uno, en vez de incremento, vi que bajó la velocidad de ese cilindro. Pero eso es algo súper rapidísimo. Estamos hablando de microsegundos. Entonces, por eso muchas marcas se confunden. De hecho, ahorita tengo un Chrysler en el taller. Y este G.A.E. ya le cambió cabeza, ya le cambió de todo. Y estaba terco porque el código le daba en un cilindro. Pero en realidad, ya checando con los osciloscopios, el MISFAR está en otro banco. Entonces, ya se le hizo de todo. Entonces, no podemos confiar en la información que nos da el escáner completamente. Siempre hay que tomarlo con un grano de sal. Pero en este caso hay ciertas marcas que lo manejan muy bien, como GM. Y ahora nos dices que también el grupo VAG. Entonces, más o menos eso es de lo que estaba hablando. Sí, es correcto. Sí, aquí en lo que es el grupo VAG, te digo así. Así como lo comentaste, es preciso. Es con respecto a velocidad. Va a medir velocidad con respecto a G28, G40. Y lo que es el sensor de picado. O sea, el sensor de detonación, para que lo entiendan algunos. Y bueno, ¿qué pasa cuando ya encontraste que en el fallo se encuentra, sigues teniendo fallo en el cilindro? Ya cambiaste el inyector, ya cambiaste la bobina, ya cambiaste la bujía de posición. Y obviamente, sí estás teniendo tanto chispa como combustible. Estás teniendo todo, ¿no? Porque ya monitoreaste también milisegundos de inyección, pulsos de inyección. Bueno, y con eso garantizas que toda la parte externa está bien. Entonces, sigue la parte mecánica. A esa parte quería llegar. Precisamente, no sé si ya pusiste los links de las pruebas de compresión dinámica que tenemos ahí en el canal de YouTube. En Tecnocra de Capacitación. Hay dos videos. Uno es parte 1 y el otro es la parte 2. Fíjense bien cómo vamos a hacer esta prueba de compresión dinámica. Vamos a colocar un compresómetro. Pero no lo vamos a ocupar de la forma habitual. Vamos a colocarlo, tal cual como si fuera la bujía. Y vamos a conectar absolutamente todo. Vamos a permitir que el auto arranque. Y de esta manera vamos a empezar a observar una compresión dinámica. Voy a tomar aquí, porque el compresómetro lo dejaron encerrado ahí en la bodega. Pero voy a tomar un micrómetro más para ilustrar que fuera un compresómetro. ¿Qué va a pasar si nosotros estamos teniendo un fallo de combustión en el cilindro? Y es muy errático. Creo que a algunos nos ha pasado que hay ocasiones que aceleras de repente y el fallo se quita. Hacerlas un poco más sequita, se estabiliza el motor y ya no falla. Lo sueltas, ya no falla y de repente empieza a fallar otra vez. Le vuelves a acelerar, empieza a hacer el auto, el pequeño petardo y se estabiliza y se vuelve a estabilizar. Ok, vamos a siempre a tener que entender cómo trabajan las partes mecánicas. Las válvulas están trabajando de arriba hacia abajo, pero las válvulas están girando. Las válvulas están girando todo el tiempo, están girando. Si nosotros pudiéramos poner una cámara ahí cuando está haciendo el trabajo, también la válvula va girando. Llega un punto cuando tenemos una válvula que está torcida, o que está apenas torciendo, se aprieta, se aprieta y es ahí donde empieza el fallo de combustión. Pequeño, pero obviamente sigue su juego y sigue corriendo. También llega a ocurrir que podemos tener un buzo hidráulico que o se esté ponchando, o se esté atascando. ¿Y qué va a pasar con la presión de aceite? Va a ocasionar que esa válvula se apriete de más y en ese momento falle. ¿Cómo lo vamos a detectar? Muy fácil con el compresómetro, con la compresión dinámica. Yo la voy a colocar, voy a arrancar el auto y fíjense bien lo importante de entender esta parte. ¿Qué pasa si yo estoy teniendo una válvula o un buzo dañado por el lado de escape? ¿Qué pasaría con el reloj cuando nosotros lo arrancamos? Con un compresómetro, ¿qué pasaría? ¿Qué crees que pasaría en mis áreas? Ah, si no me equivoco, se bajaría la aguja. Bueno, recordemos que tenemos un check en el compresómetro. Cuando nosotros arrancamos el auto, esa válvula va a tratar de mantener una compresión estable ahí en el medidor. ¿Qué pasa cuando tienes una válvula dañada en el lado de escape? La compresión, valga la redundancia, va a buscar una salida. Y es más fácil vencer a un check que tiene el compresómetro que vencer a una válvula de metal. Y es ahí donde tú te vas a dar cuenta porque la aguja que va a empezar a realizar, va a empezar a realizar esto. Conforme empieza el fallo de combustión, va a empezar a subir la compresión. No es que suba la compresión, porque en realidad no sube la compresión. Simplemente que es más fácil vencer a un check de un compresómetro y como tenemos un check no permite el regreso, va a empezar a subir paulatinamente. No, no es un vacuómetro, es un compresómetro. Esto es un micrómetro ahorita, pero no se me confunda. No, más bien está preguntando si será mejor con un vacuómetro ver el vacío. No, 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 de ninguna manera, porque ¿cómo lo vas? Y necesitamos forzosamente tener un compresómetro que te mida primero la cantidad de libras correctas para los autos que... Recordemos que estamos midiendo dentro del cilindro. Dentro del cilindro. Ya en un vacuómetro estamos leyendo el compendio de cilindros, lo que ocurre, ¿no? Entonces en este caso estamos en un cilindro específico. Es correcto. Entonces creo que ya me agarraron el hilo de cómo yo voy a interpretar lo que me está diciendo el compresómetro cuando la hoja empieza... Y vemos así, tal cual, empieza a subir, 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 subir. No está diciendo, o sea, no está aumentando la compresión en ese cilindro, ¿no? En realidad lo que pasa es que la está venciendo, está buscando salir como quiera que sea, porque el problema lo tenemos en el lado de escape, hacia la válvula de escape. Ahora, la posición contraria nos diría, bueno, ¿qué hago yo entonces ahora con la posición contraria? Que yo esté teniendo un problema con la válvula de admisión. No esté permitiendo que se llene el cilindro correctamente porque la válvula de admisión esté apretándose, se esté cerrando, no esté abriendo en tiempo ni forma, vamos a ponchar el compresómetro. Entonces nosotros lo ponchamos, primero siempre hay que observar hasta dónde llegó el inicio del compresómetro cuando nosotros arrancamos el auto. Y ese va a ser nuestro punto de partida, porque si yo ahora lo poncho, la aguja va a empezar a bajar, lo vuelvo a ponchar y la aguja va a bajar, lo vuelvo a ponchar y la aguja le va a costar más trabajo llegar a donde yo inicié la medición. Entonces eso ya no está indicando que tenemos un problema hacia el lado de las válvulas de admisión. Bueno, esta pequeña prueba que encontramos, nos costó bastante el trabajito encontrar esta fallita, pero lo logramos sacar y se las compartimos a ustedes. Vean el video, tenemos un video ilustrativo de un vehículo, de un vento, para los que nos ven en el centro de Sudamérica, es un polo india. Tenemos ahí el caso de un vento que venía precisamente fallando en un cilindro en específico y ya habíamos hecho el reemplazo de bobina, bujía e inyector de lugar de posiciones, sin necesidad de hacer gastar al cliente, de posiciones simplemente. Y con eso, viendo los bloques de valores, entendemos y vemos claramente cuál es el cilindro que está teniendo el problema. Entonces realizamos, inclusive, una comparativa con un cilindro que estaba bien contra un cilindro que estaba mal. Les invito a que realicen esa pruebita de compresión dinámica, que es muy buena. No pasa nada porque también me han preguntado, oye, pero si estamos teniendo ahí altas presiones en el inyector, no pasa nada. No hay ningún problema. No te va a reventar el compresómetro. No va a pasar nada. La compresión siempre va a ser la misma. El auto siempre va a tener su misma compresión. No la va a aumentar ni la va a disminuir. Lo que ocurre, en realidad, es que vence más fácilmente al compresómetro. Nada más es lo que pasa. Pero lo vas a observar, lo van a ver muy claro ahí en el compresómetro. Les invito a que hagan esa pequeña huevita y van a encontrar muchas, muchas fallas mecánicas antes de que se quieban en la cabeza. Y de que muchos se van hasta la NASA, así como mi buen amigo George, y ya se ponen a sacarle los oscilogramas a los cohetes espaciales. Antes de que hagan todo ese show, pongan el compresómetro, realicen esta prueba y yo les puedo garantizar que van a encontrar cosas muy interesantes. Van a sacar fallas muy fácil, sobre todo en estos motores. Nos ha tocado, en este motor específico, esta prueba que les comento, en el motor TSI 2 litros, el resorte estaba quebrado. Y apenas si se notaba, apenas si se notaba que estaba estrellado el resorte, quedaba en la misma posición, exactamente en la misma posición, pero se estaba estrellado. Entonces, es lo que pasaba con ese vehículo en específico. En el caso del que tienen ahí en el canal, el vento polo india, ese en específico sí eran los buzos, era el buzo. El buzo era el que estaba dañado. Se puede hacer la prueba de cualquiera de las dos. No importa si es mejor caliente. ¿Por qué? Porque generalmente, qué buena pregunta hizo ahí el compañero, generalmente las válvulas y los buzos fallan cuando está caliente el agua, generalmente. Pero también es importante cuando ustedes realicen un diagnóstico, ver las condiciones. Si el cliente se está quejando de que las condiciones son en frío, pues buscarle también igual una prueba en frío, ¿no? Siempre es importante realizar un proceso de diagnóstico que les enseñamos a hacer en el curso de BAG Exclusive, el cual los vamos a invitar. Están invitados precisamente porque muchas personas se quedaron fuera de estos grupos a los que ya pertenecen aquí, el buen George y Isabel y algunos compañeros que alcanzaron a entrar a la primera faceta de los seis módulos. Y muchos se quedaron fuera y gente que es muy entusiasta y muchos que van empezando también, que quieren empaparse en la marca. Por eso decidimos, y aquí el buen Misa nos está prestando el pequeño espacio para que los invitemos a ustedes a este curso que va a iniciar, de estos seis módulos, el 9 de junio. Es una capacitación integral, vamos a formar técnicos desde cero a volverlos especializados dentro de la marca. Y no es una capacitación básica, sinceramente, y creo que alguno de mis compañeros se los puede comentar. No es una capacitación básica, es una capacitación base, donde les enseñamos todos los cimientos del grupo VAG, lo que es la terminología, por qué G28, G40, lo que es Elsa Win, manejo de diagramas eléctricos, a sacarles provecho al 100%, EDCA, números de parte, conversiones de computadoras, diagnóstico, procesos, a ocupar ODIs, ODIs de servicio, ODIs de ingeniería, en fin, en fin, motorizaciones TSI, ya ahorita vamos con el módulo también de motores diésel, vamos a ver direcciones asistidas, en fin, es una capacitación integral que formulamos, didáctica y pedagógicamente, para que todos aprendan, o aprendan, ¿no? Así, así como, como, como quieren comparar los craigles de acá, como el buen George, que, a fuerza, con los craigles de fuerza, pero si hubiera aprendido primero acá, lo demás sería papita, ¿no, George? Eso dicen por ahí, las malas lenguas, lo bueno es que hay muchas maneras de, de pelar un puerco, ahí este, sí, ¿no? O sea, en realidad en esto, es lo bonito, ¿no? De, de lo que hacemos, ¿no? En realidad, el proceso debe ser lógico, ordenado, pero en realidad, un, un, un cilindro está fallando, bueno, alguien puede, con el escáner, matar los inyectores, ir uno por uno, a ver si cambia, otro puede desconectar una bobina, otro puede, pues, cambiar bobinas de lugar, si están accesibles, cambiar bujías, si están accesibles los inyectores, ¿por qué no cambiar inyectores? Obviamente en estos vehículos, pues, no, porque, pues, ya estamos hablando de que tenemos que reemplazar ya, este, algunas cosas, pero en realidad, queda a la imaginación, ¿no? Queda a la imaginación cómo lo ataque uno. Ahora, hay cartas de diagnóstico, o en este caso, como nos mencionaba usted ahí, en, en la, en, en las charlas, no como tal, una carta de diagnóstico, en realidad, no, el mismo escáner tiene la información, o dice, estábamos viendo cómo viene, viene bien completo, en realidad, los paso a paso, cómo lo hacen los alemanes, en realidad, es, es algo, yo, yo no lo, yo no lo entendía, ¿no? Son muy fríos y calculados, ¿no? Estos guys no, no andan con, con que a lo mejor sí, a lo mejor no, 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 es esto, así, ¿no? Entonces, este, pues, sí, estamos buscándole cinco patas al gato a veces, ¿no? Sí, fíjate que me, me gustó mucho, he estado muy al pendiente del canal de aquí de Misael, y he visto que, que sube muchas fallitas, y que apoya a muchas, a muchas personas, este, y por eso es precisamente que, que me atreví a traerles este pequeño, esta pequeña charla, porque, este, sí, sí, he visto que, que lo apoyan mucho, y bueno, es una parte también de apoyarlos a, a, a ustedes, a que encuentren sus fallas, y, pues, las personas que son también entusiastas, en lo que es, esto de los autos, ¿no, Misael? Sí, en efecto, Inge, ahorita que estamos en el curso, aquí con, con George, es, es increíble todo lo que se aprende, porque hace, hace mucho tiempo, pues, yo tuve acceso, por curiosidad, a buscar el saguín, y entonces, la verdad, no le entendí nada, dije, pues, ¿qué es esto, no? Nada más veía colores ahí, y hasta ahí llegué, ¿no? Entonces, cerré, nunca más lo volví a abrir, y dije, no le entiendo, mejor no voy al Mitchell, o al Old Data, está más fácil, ¿no? Entonces, en el curso, pues, usted nos enseñó cómo leer los diagramas, y cómo es un mundo totalmente diferente, lo que le preguntaban en alguna ocasión en el curso, oiga, este, es que quiero el pinout, pues, eso no existe como que el pinout, ¿no? O, pásame el diagrama del motor, ¿no? O sea, no se lee por, como en Mitchell, ¿no? Decir, ah, imprimo una hoja, o dos, tres hojas, y aquí está bobinas, aquí están inyectores, aquí está todo, ¿no? Es, es algo totalmente diferente, y entender, por ejemplo, la norma DIN, todo lo que nos ha enseñado, es bien importante, porque muchas veces, yo he visto aquí las preguntas del canal, ya sea de Facebook, o de YouTube, y dicen, oye, es que este, ¿qué escáner uso? ¿Qué escáner uso? ¿Dónde queda este componente? ¿Cómo soluciona esta falla? ¿Cómo programo? ¿Cómo adapto? ¿Qué es mejor? Y a veces se va uno a buscar el escáner más carísimo, ¿no? Pero nos ha mostrado igual los problemas que pueden tener los equipos que no son de la marca, ¿no? Y a veces, pues, dejamos a un lado, no, pues, Odis, ¿no? No le hago caso a Odis, ¿no? Mejor consigo X escáner. Y se mete uno en problemas, muchas veces, por estar usando equipos de ese tipo, ¿no? Que no tienen las calibraciones, como, por ejemplo, Odis Servicio, Odis Ingeniería, ¿no? Entonces, a veces se van muchos a programar. Es que, Inge, yo quiero programar. Dígame, ¿cómo programo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo...? Y le dices, bueno, a ver, revísate esta tierra y... ¿Y cómo la reviso, no? Revísate estos fusibles y cómo la reviso. Entonces, para mí el curso está muy interesante. Incluso alguien que no tenga muchos conocimientos, que vaya iniciando, lo puede entender bien porque viene desde abajo, desde abajo, desde abajo, desde abajo. Cómo accesar con el escáner original, cómo salir. O sea, está muy, muy interesante. Aunque George luego nunca está en los cursos, ¿no? Pero... El señor de acá, de este lado, siempre hay en la NASA sacándole kilogramos a los cohetes. Por si no me creían, ahí está. De hecho, por eso traigo este equipo. Y no me puse el casco ahora, ¿eh? Está transmitiendo todo directo a la NASA, ¿ya ven? Se está pirateando. Sí, George, es más se vale. No, este, qué bueno que comentas esto, porque, bueno, la idea precisamente es formar técnicos, especialistas dentro de la marca. Y, este, bueno, así como hay personas que no entendían, no tenían una idea de lo que era la marca, también hay personas que ya manejaban, pero no tenían los cimientos, ¿no? O sea, vaya, no entendían el porqué de las cosas y al tú no entender el porqué de las cosas, pues no las puedes diagnosticar. Si tú entiendes el porqué, cómo funciona y cómo trabaja y esto, eso te va a ayudar a diagnosticar muy fácilmente. Entonces, yo sé que muchos quieren aprender a programar, que quieren leer MQB y hacer cálculos, y decir, cálmate, 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 pero, o sea, quieres cambiar un, quieres cambiar computadoras, quieres hacer esto, pero no sabes diagnosticar. Y no digo que esté mal, está bien, ¿no? Pero la idea es de que sean técnicos integrales y también vamos a llegar a ese punto, o sea, que lo sepan, sí, sí, vamos a llegar al punto de enseñarles a programar y todo, pero ya cuando lleguemos a ese punto y a ese nivel, ustedes ya van a ser especialistas dentro de la marca, ya van a hacer un proceso de diagnóstico, ya van a manejar Odis con, ahora sí que, con uno, dos, tres, cuatro, cinco clics y vámonos, o sea, y es rapidísimo, ¿no? Y se van a dar cuenta la facultad que tiene ocupar los equipos de diagnóstico originales, además que son más accesibles, además de que tienen localizaciones guiadas de averías, que es todo lo que vemos en el curso, les enseñamos a sacar de provecho a toda esa parte, les dan los oscilogramas para aquí, para el señor de la NASA, también ahí uno dice, encuentra los oscilogramas para que sepa cómo tiene que ir un oscilograma, entonces, este, todo eso lo vemos dentro de los grupos, dentro del curso, además, 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 además de eso, participan en un grupo de WhatsApp, a las personas que ya están dentro del curso, ya están aprendiendo, participan dentro de lo que es, ahorita, qué buena pregunta, ahorita, no, ahorita la respondo, participan en un grupo de WhatsApp en donde se les da en la medida de la posible apoyo técnico, también están pendientes, estamos al pendiente de esos grupos, y cuando ya alguno de los compañeros le contestó de forma adecuada, pues ya no le dicen nada, cuando alguien les contesta también igual de manera entusiasta y a lo mejor no está muy correcto, les damos también los procedimientos para que lo hagan bien, pero sabiendo, esa es una exclusiva, por eso le pusimos Back Exclusive a este curso, porque sabiendo que ustedes ya están aprendiendo, ¿no? Entonces, esto sí, eso sí creo que quede claro en la temática de estos seis módulos son integrales para que no nos estén pidiendo un temario como tal, es integral, es decir, tú vas a ver todo lo que es el grupo, lo vas a entender y vas a terminar en esos seis módulos y vas a poder diagnosticar correctamente el grupo bajo. Y la idea es que se vayan así, entonces, se les da la oportunidad de seguir, si no quieren seguir se retiran, no pueden tomar el tercer módulo o el cuarto o el quinto, nada más, ¿no? Tienen que ir de uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿para qué? Para garantizar que las personas que lo están tomando todos empezamos a tener el mismo nivel hasta llegar al final, ¿no? Y después de eso, de estos seis módulos, ahora sí tienen, van a poder tener acceso a los cursos de programación que van a ser totalmente cerrados y exclusivos para las personas que ya participaron en los módulos. Aparte de eso, también les damos promociones, les damos promociones para compras de equipo y todo en exclusiva para eso. Y bueno, respondiendo a la pregunta de ahí de Martín, dice, ¿cuándo es recomendable darle servicios a los inyectores TSI? Muy buena pregunta, porque estos inyectores no se les puede dar como tal un mantenimiento agregando un líquido, ¿ok? Porque un líquido de lavar inyectores como Goya o los líquidos que ocupan normalmente para los inyectores normales son muy abrasivos, son muy, este, hasta corrosivos, me atrevería a decirlo. Y recordemos que estos inyectores pueden llegar a trabajar desde 50 bares hasta 550 bares dependiendo del vehículo, entonces son unas presiones o sea, muy, muy altas, entonces va a ser muy complicado que un inyector se tape de este tipo. ¿Qué sí puede hacer que deje de trabajar el inyector? Eso sí puede llegar a ocurrir, va a ser muy difícil que se dañe por cuestiones de que se tarda. Lo que llega a ocurrir con estos inyectores, eso sí, como no están, como están directos en la cámara de combustión que se forme carboncillo, para eso existen otro tipo de tratamientos que podemos ocupar, pero yo les recomendaría que si los van a desmontar, lo que sí se pueden hacer y cómo los pueden limpiar por tina de ultrasonido, eso sí. Pero una máquina como tal que le meta una presión, no van a alcanzar nunca 550 bares, o sea, aunque les quieran lavar el coco que ahora la máquina de laboratorio de inyectores ya viene para inyectores GDI o TSI y todos esos inyectores, no es cierto, no les laven el cerebro, pero bueno, si ya la tienen, bueno, ocúpenla, pero en realidad nunca van a alcanzar 500 bares ahí en esa máquina, no creo que los alcance, sinceramente, ¿no? Y va a ser muy complicado que se lastimen esos inyectores. Además, esos inyectores están hechos para que duren 100 mil millas, o sea, bueno, va también variar mucho por la calidad de gasolina también, ¿no? Eso sí les va a afectar bastante. Eso sí, esa parte sí, yo les puedo recomendar un líquido muy bueno que se llama Muscul, búsquenme ahí a mi amigo Rastol de Muscul, es, trae un producto excelente para lo que es los inyectores y proteger el sistema de inyección tanto a la bomba como a los inyectores, está muy interesante ese producto, entonces ahí se nos dejamos ahí de, de este, de tarea para los que lo quieran buscar, nuestro amigo Rastol, es un producto muy interesante y funciona, funciona. Entonces, más que dar un servicio de mantenimiento, yo sí le agregaría algún tipo de químico como el que nos ofrece Rastol o alguna otra marca que también existe en el mercado, pero nada más, de ahí nada más. un líquido como tal limpia boya o lo que es este, el presionizado y todo eso, es un líquido muy abrasivo, no lo metan porque le van a dar en la torre la bomba de combustible y pues seguramente también los son mejores. No alcancé a leer la pregunta por ahí, Misael, ¿qué decían? Solo fue esa, la de... No, la de transmisiones, pero yo no, yo no la alcancé. Ah, sí, ah, perdón, fuiste tú. Dice aquí un comentario de Jovis Bill, yo tuve la oportunidad de aprender en Seat Academy en Puebla y es un sistema completamente diferente. Claro que los japoneses no se quedan atrás, ahora que estoy más familiarizado con Nissan, veo que están muy completos también. Sí, cada marca tiene, pues, lo suyo, ¿no? Cada, pues, ahora sí que cada familia se comporta diferente aunque todos tenemos igual, ¿no? O sea, por ahí decía George, es un auto y tiene las mismas características y tiene todo, sí, sí, y funciona bajo el mismo principio, sí y no, o sea, sí y no, para ser claros o no muy claros en esa parte, ciertas marcas aplican unos principios un poco diferentes en algunos sensores, en algunos actuadores, en algunas unidades de control se comportan diferente, ¿no? Para, me ha llegado a tocar esos temas, ¿no? Que yo lo quiero tratar como un Volkswagen y, pues, no, o sea, no resulta. Por eso les digo yo siempre en los cursos no traten un Volkswagen como un Kader, como un Ford, no, no, o sea, no nos denigre, ¿no? No, y cada marca tiene lo suyo, ¿no? En realidad, hace poquito preguntaban ahí en mi canal sobre un TPS, un cuerpo de aceleración, dos señales y decían, ¿sabes qué? Pues no sé si tengo que ver lo mismo en el multímetro si lo testeo que lo que veo en el escáner y estaba hablando de un Nissan y Nissan lo que hace es que procesa la información y te lo muestra en el escáner como dos valores similares, suben igual, bajan igual, pero tú los mides en el TPS y son encontrados, o sea, mientras uno sube el otro baja, en realidad, esa conversión la está haciendo en el procesador, entonces no podemos generalizar, así como checo el Nissan, checo el Volkswagen, checo el Audi, no, cada animalito tiene su función, su manera de funcionar, por ahí una pregunta de Alcalá Frank, dice, ¿de qué manera afectaría un sensor de presión de riel dañado dentro del sistema TSI? ¿Qué síntomas presentaría el vehículo? Totalmente, afecta, afecta de, de, de totalmente al auto, al rendimiento del auto, no vas a tener potencia, vas a gestionar el motor, vas a, un sensor de presión de riel dañado, pero, va a ser muy fácil de monitorearlo, y diagnosticarlo también es muy fácil, ¿no? Sería aventarnos una clase completa, ya lo saben ustedes, aventarnos una clase completita sobre eso para diagnosticar los TSI, pero, bueno, lo que sí le puedo decir aquí al, al buen Frank, que sí te afecta mucho al comportamiento del auto, y hay que monitorear bloques de valores, hay que entender los bloques de valores, y, en esa parte, este, bueno, tendríamos que... A grado, a grado tal de, de que ni encienda, ¿no? el vehículo, ¿no? Puede ser. Por ahí hay una pregunta, yo creo que va dirigida a Misael, o no sé, Wilmer, Alexander Lara, ¿qué tan recomendable es la conversión de carburador a fuel injection? No sé a qué se refiere específicamente. Me imagino, mira, aquí no nos dice qué carro es, ¿no? Pero, hay quien, por ejemplo, tiene un Jetta. Una bicicleta. Una bicicleta. Una itálica. Hay quien tiene, por ejemplo, aquí me llegan muchos Golf y Jetta MK2 carburados. Entonces, algunos parece que les ponen el de, quieren hacer la conversión como el Jetta FBU o quieren meterle, no sé, el TBI o el sistema del MK3. Entonces, ¿qué tan recomendable es? Bueno, dependiendo de cómo lo vayas a instalar, porque si vas a tratar de conseguir, por ejemplo, un arnés original en buen estado, de ese auto, pues está cañón. Una computadora que esté buena, pues está cañón. A lo mejor tú consigues una computadora para ese Jetta y resulta que te dan una de bocho, ¿no? Y te dicen, esta le queda, ponle esta, esta es, y empiezas a tener problemas, ¿no? Entonces, yo lo que les digo muchas veces es, mejor, si tú quieres que tu auto sea fuel injection, pues cómprate el auto como tal en vez de que hagas esa conversión. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, si te vas a la página de Holly o de Holly, hay para motores V8 conversiones especiales, ¿no? Un cuerpo de aceleración, una bomba, un sensor de oxígeno, pero son conversiones carísimas. carísimas. Entonces, quieres entrarle a una conversión de ese tipo, pues sí es una buena lana, ¿no? Entonces, si quieres hacer, si tienes, por ejemplo, la pasión, el dinero, el tiempo, y dices, no me importa lo que cueste, pues lo haces, pero hazlo bien, porque si vas a invertir tiempo, dinero, y al final te va a quedar echando humo, o te va a quedar peor que con carburador, pues mejor no hubieras invertido eso, ¿no? Esa es mi opinión y mi recomendación. Yo creo, yo creo que comparto tu comentario, Misael, creo que el tema, yo le contestaría aquí al compañero, mejor, ¿de cuánto es tu presupuesto? Es algo que yo tomo de ejemplo siempre, eso es lo único que tomo de los americanos, un ejemplo, ¿no? Que te demuestran que sí se puede hacer, ¿no? O sea, eso es sincero, eso se puede hacer, ¿no? Yo he visto motocicletas, Harley, bueno, yo soy motociclista, soy apasionado de las motocicletas, he visto motocicletas Harley con cuatro motores Harley funcionando al mismo tiempo y se puede, sí, claro que se puede, cosas así tan locas y sí se puede, el tema es, tienes el presupuesto para hacerlo bien, ¿no? Pero si te vas a aventar a hacer una cosa así bien de, de Frank, pues vas a fracasar, o sea, siempre vas a fracasar en ese proceso, entonces yo creo que aquí es el tema, sí, sí se puede, además, pues hay quien lo hace, ¿no? Hay quien dice, oye, yo tengo una Wolfie, of, este, es, es, es la mamalona, ¿no? O sea, la adoración y tiene nombre y todo y, ¿no? Y la cuida más que a su esposa y, y este, y si le quieres hacer, a lo mejor le quieres poner una inyección eso es válido, ¿no? Pero pues sí, te va a costar una lana y hacerlo bien, ¿no? Como dice Misael, hay, hay lugares en donde te venden los kits completos, inclusive te venden el arnés, inclusive te venden inclusive hasta el software para que pueda trabajar ese específico a esa computadora, o sea, lo puedes modificar y puedes hacerle ahí cosas bien locas, si los venden, si venden todo el sistema, si lo venden, pero sí cuesta una lana, y además lo puedes hacer sobre pedido, eso también en muchas partes de Europa también lo pueden conseguir algunos, algunos juegos ya elaborados para ciertos vehículos, cuesta trabajo encontrarlos, lo va a costar caro y también tiempo y esfuerzo, pero sobre todo dinero, yo ahí me iría, me iría sobre esa parte, no sé, cuánto es tu presupuesto, si lo va a hacer de un John que así como dice me sabe, pues va a estar bien complejo, si lo puedes llegar a hacer, sí, 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 me ha tocado verlo, pero como dices, no quedan bien, me ha tocado eso también, o cosas bien locas, porque también me han preguntado, me digo, profe, es que le vamos a meter una transmisión DSG a un motor 1.4 y espérate, es que la motorización no da para eso, es que dígame el software, espérame, pues no te puedo decir porque nunca ha sido montado un A012 en un 1.2, en un motor 1.2, ¿por qué? pues porque estamos hablando de torques, de Newton metro y todo, hay que hacer una conversión, ¿quieres hacerlo bien? ok, sí, yo te indico dónde lo puedes hacer bien y cómo lo vas a hacer, vas a sacar tu software y lo vas a mandar a una empresa que te lo va a modificar con respecto al engranaje que vas a meter, la relación de engranes, tanto el torque que tiene tu auto, todo lo que tienes, todo te lo van a emparejar, ¿cuánto te va a costar? 5 mil dólares, ¿no? o sea, te va a costar hacer que ese auto funcione, no solamente las partes, hacer que funcione, nada más y que funcione bien, porque pues hacer funcionar, meter un motor de bochito en un Audi pues es fácil, ¿no? de que funcione, pues no, no va a funcionar bien, y además hay cosas sin sentido, yo creo, pero bueno, eso es nada más mi manera de ver, ¿eh? Claro, y algo, algo que me gusta, Inge, de cuando usted da los cursos, es que por ejemplo, usted tiene su taller y es muy diferente cuando por ejemplo alguien solo instruye o es instructor y dice, miren, esto es así y así, hagan estas pruebas, esto funciona así y así, pero ya la realidad de decir, dirijo un taller, o sea, cargo de un taller, soy dueño de un taller y soluciono y demuestro cómo se hace, esa es la diferencia, eso es lo que a mí me agrada, ¿no? Que enseñe a alguien que de verdad esté dedicado a la marca, ¿no? Entonces, a veces pasaba eso, ¿no? Hace muchos años que estuve tomando algunos cursos cuando recién inicié, pasaba que los maestros o los profesores pues llegaban años afuera dedicándose a otra cosa y los jalaban y pues ven a dar cursos, ¿no? Ven a dar cursos de Injection y oiga maestro, ¿esto cómo lo hago? Y no sabían ni qué hacer, ¿no? Entonces, me gusta por ejemplo la temática que usted tiene y por ejemplo ahorita, ¿no? Pues la realidad es pues cuánta lana tienes, ¿no? Esa es la realidad. Ver la realidad de las cosas, si dice pues tengo todo el dinero del mundo, pues adelante, dale, ¿no? Pero si dice pues tengo dos mil pesos, pues... Que se compre un gancito y una coca. Oye, es una historia de piojosos de esos que platicas ahí, ¿no? En el canal, ¿no? En el piojazo, sí, eso es tan bueno. No, y les voy a decir algo, ahorita vieron que el Inge ahí se aventó un trago de Monster, así es que aprovecho para mencionarles, pueden marcarle a ese número a medianoche. Ah, ya vas a empezar. A medianoche, a medianoche, porque como dice Misael, dueño de taller, instructor, bueno, siempre se la pasa haciendo o programaciones o chamba o online haciendo, porque sí lo hace, así es que ahí está el número, sí lo hace. Y yo me he dado cuenta que cuando le pido apoyo, pues tiene que ser a medianoche y con el Monster anda, a medianoche anda bien todavía, anda bien. No hace mal todavía. Sí, las válvulas le giran así también. Pues solo para aclarar aquí a los amigos que nos ven, el teléfono, bueno, es para pedir información sobre los cursos que vienen, no vayan a aplicarla de, oiga, vi el número del profesor ahí en su transmisión, ¿qué quiere que sea? Tengo un bocho que no arranca, ¿qué será? Oiga, no. Es rojo. Sí. No, pero más bien, si tienen preguntas para el curso, en la parte de abajo, en la descripción está una liga que los va a llevar a un grupo de WhatsApp que se creó con ese propósito para no estar mandando individualmente mensajes, se manda completo ahí y entonces ya pueden apoyar ahí. Pero este número que puse ahí es ya en buena onda, es para, si quieren equipos, si ocupan algún servicio de programación, este, pues bueno, ahí tienen el número, ¿no? Y si lo malusan o le hablan a medianoche, pues los van a bloquear, ¿no? Es la verdad. Los bloquean, no se ofendan. Con tu culpa, mi esposa me quita el celular cuando llegue. Jorge otra vez dijo lo mismo, mi hijo. No, se está viendo. Se saluda a mi esposa. Oye, este, fíjate que pasa algo bien curioso. Algo que comentó Misaela, aunque sea de risa, me ha tocado, me ha tocado mucho y les he dado el teléfono a muchas personas y en la medida de lo posible les apoyamos. Si estamos muy ocupados, hay que, hay veces que nos entran 200, 300 WhatsApp y es imposible que luego se queden hasta abajo, no se molesten, vuelvanos a mandar un WhatsApp y lo reencuentro y ya, ay, este era el que me pidió a este punto. Pero ya estamos arreglando ese asunto, ya vamos a tener la administradora aquí y este, y bueno, me ha tocado, una vez me tocó una persona que fuimos a dar una charla, un curso, una charla y les di mi teléfono y todo y me habló, oiga profe, fíjese que este, tengo un problema con una tuareja. Ok, sí, claro, échale, va, a ver, te ayudo, a ver, qué tiene, este, no, pues no sé, no arranca, ok, este, tiene batería, da marcha, no arranca, no sé, cómo no sabes, no, 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 es que, es que todavía no llega, cómo que todavía no llega, o sea, todavía no llega a la grúa, pero ya viene, ¿qué le hago? Pues primero baja la de la grúa, ¿no? y métela a tu taller, no sé, muévela, no sé, ¿no? Me ha tocado ese tema, la verdad, o sea, parece de risa, pero de verdad me ha tocado ese tema de, me va a llegar una tuareja, ¿qué le hago? Pues deja que llegue primero y después de que llegue, pues dime qué, qué, qué tiene, qué síntomas tiene, qué te dijo el equipo de diagnóstico, cosas así. Eso es lo que ha dejado mucho los grupos de WhatsApp, me he dado cuenta, este, lo interesante aquí, y lo comenté en, en alguna otra ocasión, que el grupo WhatsApp, para cuando ya está uno dentro de la, de la capacitación, es prácticamente ni buenos días, se dan, o sea, nada de memes, nada de nada, a lo que va, es chamba, mi tiempo vale, el tiempo de todos vale igual, por eso como les digo, yo poco hablo, y mucho escucho, porque hay muchas preguntas muy interesantes, y pum, les responden, y no nomás el ingenio, o sea, hay varios ahí muy preparados, y este, por ahí fíjate que hay una pregunta bien interesante, Martín Domínguez dice, ¿qué motores Volkswagen tienen problemas con el pistón de la bomba de alta? Ok, bueno, son los motores 1.8, con el pistón de lo que era el, el rolling, se cambió, el pistón de la bomba de alta, antes era un casquillo, se cambió un rolling, un casquillo de, ¿cómo se dice? se me fue la palabrita, bueno, con un, este, un rodillo, ok, esos, esos problemas teníamos mucho, en los motores 1.8, se desgastaba el casquillo de la bomba, el que impulsaba, se desgastaba el casquillo, porque estaba teniendo mucho roce contra el, el árbol de levas, y también el árbol, el árbol de levas sufría desgaste, los motores 1.8, es muy común, en los, los Audis, muy común también, igual, y lo vamos a ver en los cursos, ahí, cómo, cómo funciona la bomba de alta, cómo, es que, la pueden diagnosticar correctamente, todo eso lo vemos, todo eso lo vemos, lo despeditamos así, lo hacemos pedacitos, para que lo entiendan, al 100, al 100, al 100, que sigue, para este mes, vamos a ver, diésel, o algo así comentó, si, en lo que es el grupo, que ya está, vamos a, vamos a aclararles, porque no se me nos van a confundir, en el grupo, que ya está, que ya inició, tenemos, este grupo, vamos en el quinto módulo, vamos a ver, diésel, y todo lo, todo lo que lleva, en lo que es la motorización diésel, pero, como ya, ya vamos a llegar, al punto final, de este curso, de este módulo, por eso es que abrimos, una nueva, un nuevo grupo, vamos a, vamos a abrir este grupo, desde ser igual, vamos a empezar, con el módulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y, cuál es el costo, son, 1,500 pesos, o 85 dólares, ya con el cargo de Paypal, para las personas, que quieran pagar, vía Paypal, o Mercado Pago, para las personas, que son de aquí de México, que les convenga, mejor hacerlo, por transferencia bancaria, o depósito, en practicaje, de mancomer, les mandamos, los números de cuenta, son 1,500 pesos, por módulo, ahora, no hay compromiso, de que digan, ah, pues tiene que pagar, los 6 módulos, no, no, tú no puedes ir, como te parezca, si cubrimos, tus expectativas, yo les puedo decir, que bajas, no hemos tenido, en estos dos grupos, no hemos tenido bajas, salvo una o dos, que, ni siquiera, con solo el teléfono, que esperemos, que se encuentren, bien de salud, y que no, 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 pase nada, no hubiese pasado, algo con ellos, pero, de ahí en fuera, no ha habido, bajas de alguien, que digan, oye, pues no, creo que todos, al contrario, están bien al pendiente, del grupo, de que se venga ya, el siguiente módulo, de aprender, cuál es la dinámica, que aplicamos, vamos a hacer, el curso, este nuevo grupo, el segundo, el segundo jueves, viernes y sábado, de cada mes, segundo jueves, viernes y sábado, de cada mes, vamos a hacer, el curso, de tres días, de cada módulo, son tres días, empezamos, seis de la tarde, hora de México, terminamos, diez de la noche, hora de México, jueves y viernes, el día sábado, iniciamos, dos de la tarde, hora de México, terminamos, a las seis de la tarde, el día sábado, yo considero, que todos son importantes, pero el día sábado, muy, 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 este, muy importante, todos son importantes, pero el día sábado, lo hacemos, a micro abierto, para que pueda anticipar, todas sus dudas, y si algo no entendieron, lo repetimos, igual en el transcurso, de los demás días, estamos al pendiente del chat, si alguien nos dice, oye, no entendí, no te preocupes, lo tratamos de explicar, de otra manera, y estamos estructurados, tenemos una pedagogía, bien estructurada, para que aprendan, de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, lo que comentó aquí, Misael, es muy cierto, siempre tratan de buscar especialistas, de la marca, llámese Crail, llámese Ford, que sean, realmente, especialistas, que por lo menos, hubiesen trabajado, en una concesionaria, y que vieron, no sé, 200, 300 casos, o más, o sea, yo les puedo decir, cuántos Audis, vimos, o tuvimos que reparar, imagínense, Volkswagen, pues no sé, ya sea también, entonces, también tuve la oportunidad, de certificarme, como instructor habilitado, en Volkswagen de México, y bueno, pues son cosas, que lo que tratamos, es de compartirles, a ustedes, toda esta parte, que tuvimos, dentro del paso, y ahora, también, en el ámbito, de programación, y en el área, ya por fuera, de las concesionarias, toda esta, toda esta parte, les compartimos, el conocimiento, en estos cursos, entonces, están todos invitados, señores, de verdad, no dejen pasar la oportunidad, ahí va a estar el link, de que se agreguen, al grupo de WhatsApp, dice, Baj Curso, ese grupo de WhatsApp, no se desesperen, también, hay unas personas, quizás, entran, y, y, y luego, se salen, no, porque, en vez de no ven, tanto movimiento, ya les expliqué yo, que ese grupo, igual, una vez que se empiece, se va a depurar, o, si, si ustedes lo permiten, ese grupo, puede quedar, también, como un grupo de apoyo, pero exclusivo, del grupo Baja, o sea, si alguien pregunta, oye, cómo se hace un cráiler, lo vamos a mandar, con este, alguien pregunta, oye, cómo se cambia un carburador, mejor con el de la NASA, o mejor, si quieren, echar a un cohete, ah, pues, entonces, ese tipo de cosas, por ahí pregunta, por ahí pregunta Martín Domínguez, por qué plataforma, se toma el curso, por vía Zoom, todos los, los cursos que realizamos, son un día Zoom, y tienen acceso, después de, tienen acceso, después de, de cada, van a tener acceso, a las grabaciones, para que puedan repasar, con calma, o las personas, que tienen trabajo, y, y no les dio chance, de entrar en vivo, como, algunos que van a la NASA, tienen que reportarse, y, no pueden entrar, ¿no? Ya, de vez en cuando, nos hacen el favor, de ingresar, ¿verdad, mis amigos? Coméntale, y, y, y bueno, bueno, de cualquier manera, tienen acceso a las grabaciones, para que puedan repasarlas, para que puedan, poder, este, hacer sus adaptaciones, se les da material didáctico, claro que sí, se les dan sus PDFs, manual, además, de algunos otros, este, didácticos adicionales, información que sirve mucho, ¿no? Todo esto, es lo que es, Baja Exclusive, y, bueno, señores, tienen una oportunidad más, para este año, porque este grupo, se cierra, e, e, iniciamos el 9 de junio, este 9 de junio, es el último grupo del año, porque vamos a iniciar, ya también, el tema de programación, de los módulos, de programación, entonces, este es el último grupo del año, aprovechen, no se queden fuera, de participar en este, curso Baja Exclusive, que los vamos a llevar de la mano, para que aprendan, o aprendan, y yo les puedo garantizar, que no se van a arrepentir, aunque ya tengan conocimientos, dentro de la marca, y que ya hacen cosas locas, ya, ya echan a andar cohetes, yo les puedo asegurar, que si, si les gusta, y les va, lo van a entender mejor, y, este, y les va, les va a servir, les va a ser productivo, también hay personas que dicen, no, pues a mí me digan bien poquitos, también su parque vehicular, va a cambiar, yo les puedo asegurar, va a cambiar su parque vehicular, una vez que ustedes empiecen a entender la marca, a reparar los vehículos, de forma adecuada, solito, se corre el chisme, sorridito, solito, y el taller, cuando ustedes volteen al taller, van a empezar a ver, uno, dos, tres, el Volkswagen, el logo Naudi, el logo Uncea, y ya cuando ven, van a, van a, van a necesitar un VAS, van a necesitar un VACOM, en fin, saludos, saludos a Colombia también, pues, ¿cómo ven? ¿Cómo ven muchachones? Excelente, Inge, estuvo muy, muy bueno, lo que analizamos hoy, lo mejor fue lo de la NASA, eso sí, no me lo esperaba, eso fue lo que, lo que, la cereza del pastel, sí, este, pronto nos van a dar pulso de, de cohetes espaciales, y de satélites en órbita, y todo eso, no, no, no pierdan detalle, ahí en, satélites rusos, uy, y ahorita, qué parro, no queremos comprarles gasolina, estamos usándolos, espérate, fíjate, tiene la, la, la guarra de la NASA, y dice satélites rusos, no les digas, ay, ahora chistotas, nos van a cerrar aquí, está como cuando estoy en el grupo, vaguendo, metiendo Chrysler y Ford, y dice, te digo, pero bueno, tus códigos, cero, ándale, los que les encantan a todos, dice, ay, 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 hombre, no, pues es que hay que hacerlo sufrir poquito, hombre, que desquite ahí el, el pago, hombre, acuérdense, marque el día, medianoche, es más, déjenme pongo el número otra vez, marque el día, a medianoche, ahí está, a medianoche, medianoche, teléfono de whatsapp, llámenla a medianoche, no les voy a contestar, no me van a dejar, pero en la medida de lo posible, vamos a tratar de responder, en la medida de lo posible, espero les pueda, les sea útil esta pequeña información, que les traje esta charla, tratamos de, de que sea lo más amena para todos, y que también sea productiva, ¿no? Como lo comentaron sus compañeros, nuestros grupos son serios, no permitimos, sí, sí, permitimos que sea una menos, sí, pero no permitimos nada de sexo, política, religión, nada de eso, tratamos de, de que sean de, a lo que vamos, técnica, y del grupo VAG, y para poderles apoyar, mejor, digo, estamos abiertos a que nos, que están desesperados, si nos hagan una pregunta, de un cráiler, bueno, pues ya, les contestará George, o Misael, porque ellos sí están, en el grupo, en el grupo, en el grupo, bueno, pues de mi parte, el día de hoy, es todo, Misael, muchas gracias, por el espacio, esperamos que les interese, participar en este, en este último grupo, del año, no se queden fuera, porque no vamos a abrir, otra fecha, porque ya, ya no sé si es imposible, porque el otro, ya se viene de programación, entonces, ahora va a ser imposible, hacer otra fecha, por eso decidimos abrirlo, porque se quedaron muchos, se quedaron muchos, con la, con las ganas, de ahí, con la cosquillita, de entrar, y cuando, y ya no pude entrar, y perdí el hilo, y ya no, ya no pudieron entrar, porque, muchos, inclusive, ya querían entrar, en el segundo, ante el tercero módulo, es que es imposible, porque, ya llevamos una secuencia, y lo que quiero, es que nos atrasen, y al contrario, que se nivelen, entonces, pues señores, no pierdan la oportunidad, yo soy el ingeniero, Ricardo Osoro, de Tecnocar, y los esperamos, ahí, en este curso, que se formuló, para, para formar técnicos, integrales, pues gracias Misael, gracias también, por, por, regalarnos un poquito, de tiempo, para, presentarlo aquí, y presentarles el material, a, aquí a los amigos seguidores, y, ¿cuál es su canal de YouTube, Inge, para que también vayan, y se suscriban? es Tecnocar Capacitación, eh, ya les, ya, les estamos, haciendo videos, para subir más contenido, tenemos muy poquito contenido, pero hay, hay cositas muy interesantes, que les van a servir a ustedes, y, eh, bueno, también vamos a estar subiendo cosas, que son, eh, necesarias, también, ya, ya estamos preparando, algunos videos, de uso del sueloscopio, eh, eh, algunos sensores, algunas mediciones, todo eso, algunas prácticas, que, que necesitamos, que, que, que analicen, y vean, y sepan, creo que eso es más relevante, eh, que, este, que pagar en un curso, para, para hacer, para que les enseñen un, una práctica, en un, en un sensor, eh, lo veo más formativo, de esta manera, entonces, vamos a estar subiendo, todas esas pequeñas cositas, en YouTube, para que tengan ahí, presente en el canal, les repito, apenas, estamos ahorita, retomando a través del canal de YouTube, pero participen ahí, denle like, síganos, eh, ahí en el canal, de Tecnocar Capacitación, vean ahorita, los de compresión dinámica, que está, si, si hay cupo limitado, Martín, apuérense, porque, ya les repito, es el último curso del año, de Baja Exclusiva, y, por ahí, por ahí, le mando unos casos, de la NASA, para que lo suba en el canal, algo de Chrysler, algo de Chrysler, algo, no, porque me da toques, de la rotanda, de la que estaban preguntando, hace rato, ¿no? De la rotanda, yo sí le dije, bueno, pues, que no es perfecto, no, hasta, hasta Volkswagen, se equivoca, y fue, y fue, fue obligatorio, ya les comentaré, en una, en una transmisión, además, vamos a hacer una charlita, algo sobre eso, para que, para que les comente, por qué, por qué, por qué hubo ese convenio, al cabo, que ya no me pueden vetar, de Volkswagen, ya estoy, ya no me pueden vetar, pero, les puedo despepitar, muchas cosas, que sé. Ya tenemos pretexto, para hacer otra charla, Inge. Sí, claro, exactamente. Hacemos una charlita ahí. Excelente, Inge, muy buenas noches, y George, gracias Inge, por, por estar aquí, George, tu canal, ¿cuál es? Mi canal es Autotec, así como ven escrito, aquí, ahí ven el canal de YouTube, ahí lo pueden encontrar, también Facebook, estamos transmitiendo, ahorita acabo, acabo de abrir, una página de Facebook, ahí apóyenme, síganme, den poderosos likes, y pues, por ahí los vemos, este, muchas gracias, Misael, por haberme invitado, muchas gracias, Inge, siempre es un placer, este, aunque no te guste, que platique de Chrysler, no hay problema, pero también lo disfruté, así es que, pues, muchas gracias, por estar aquí, con nosotros también. Todo es una, sí, bueno, cuídense, buenas noches, amigos, les tenemos ahí, este, algo muy interesante, con una aplicación de Tecnocar, que les vamos, estén al pendiente, va a estar muy interesante, ya, ya, ya tuvieron la primicia, estos dos oyentes, que están aquí arriba, ya tuvieron esa, esa primicia, eh, pero, a compartir ahí, este, esa aplicación, va a estar muy bueno. Saludos, señores, hasta pronto.